Buscando hacer fortuna, pasó el migrante, se fue trasvierta, y entre las mozas urnas quedó llorando por su querer. Vuelve en la casería, no llores más mujer, y dentro de unos años, conmigo hay de volver. Y si me esperas lo que tú quieras, de mí conseguirás. ¡Malte Chumía! ¡Malte Chumía! ¡Calla y no llores más! Yo volvería a quererte con toda el alma, ¡Malte Chumía! Y volveré a cantar, ¡Jorcicos al pasar! Y volveré a decirte las mismas cosas que te decía. Por oro lo descubrí, pero el amor perdí. Luchó por el dinero, y al perseguir con Dios por ella. Salto a tierra el primero, porque soñaba con sus queridos. Ya llego a la casería, voy a volver a ver. ¡Malte Chumía! ¡Malte Chumía! ¡Malte Chumía! ¡Malte Chumía! No volvería a quererte con toda el alma, ¡Malte Chumía! Y no deul sin** Chumía, ni volvería a decirte las mismas cosas que te decía. Pero lo conseguí, pero el amor perdí. ¡Ay, techo mía! ¡Ay, techo mía! ¡Muero al vivir sin caer! ¡Ay, techo mía! ¡Bravo! ¡Gracias!